No sé que es difícil decir adiós pero lo siento Lo siento pero no aguanto este sufrimiento No sé si mi amor se lo llevo el viento o si se lo llevo tu mal aliento No sé si mi amor se lo llevo el viento o si se lo llevo tu mal aliento No sé si mi amor se lo llevo tu mal aliento Yo sé que es difícil decir adiós pero lo siento Lo siento pero no aguanto este sufrimiento No sé si mi amor se lo llevo el viento o si se lo llevo tu mal aliento No sé si mi amor se lo llevo tu mal aliento No sé si mi amor se lo llevo tu mal aliento No sé si mi amor se lo llevo tu mal aliento No sé si mi amor se lo llevo tu mal aliento No sé si mi amor se lo llevo tu mal aliento No sé si mi amor se lo llevo tu mal aliento No sé si mi amor se lo llevo tu mal aliento No sé si mi amor se lo llevo tu mal aliento No sé si mi amor se lo llevo tu mal aliento No sé si mi amor se lo llevo tu mal aliento No sé si mi amor se lo llevo tu mal aliento Esca, escápate conmigo, se me olvidó usar el preservativo Esca, escápate conmigo, se me olvidó usar el preservativo Y al pasar los años cansados de vernos con deuda sin trabajo Nos reclamaremos que yo era un vagabundo sin ninguna ocupación Y que tú no abordaste y que por tu religión no quieres ser mi esposa Y quiero ser tu esposo, vamos a un tribunal, solicitamos el divorcio Vamos a un tribunal, solicitamos el divorcio Esca, escápate conmigo, se me olvidó usar el preservativo Esca, escápate conmigo, se me olvidó usar el preservativo No te olvides por favor de ponerte tu condón Esca, escápate conmigo Esca, escápate conmigo, se me olvidó usar el preservativo Yo quisiera que dos políticos fueran, fueran paralíticos Yo quisiera que dos políticos fueran, fueran paralíticos Evitaríamos que nos robaran y que luego corriéndose la cara Evitaríamos que nos estafaran y se rellera de nuestras ganas Yo quisiera que dos políticos fueran, fueran paralíticos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Baila rápidamente Aplicando solamente Suicriendo de tu cuerpo Baila rápidamente Si no te gusta te vas Para bailar es divertido No para aburrirse Si no te gusta te vas 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 4, 3, 2, 1 ¿Y dónde está el futuro? ¿Dónde está el futuro? Que yo no lo veo ¿Será que estoy ciego? ¿O será que me he muerto? Contaminación Supuesta paz mundial Hambre, destrucción Y crisis nacional Las potencias Y el radicano Conmigo se limpian Y yo no soy papel toalette Pero yo qué puedo hacer Si contra ellos me rebelo Me fusilo dentro de una pavilla Si irrecuentemente Yo, sí, Brazil Y yo, sí, Brazil Y yo, sí, activate uj 4, 3, 2, 1 ¿Y dónde está el futuro? ¿Y dónde está el futuro? Que yo no lo veo ¿Será que estoy ciego? ¿O será que no he muerto? Contaminación Supuesta paz mundial Hambre y destrucción Y crisis nacional Las potencias y el radicano Conmigo se limpian Y yo no soy papel toalette ¿Pero yo qué puedo hacer? Si contra ellos me rebelo Me pusieron en una pared ¡Busilad! La 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 Dónde está el problema, está dentro, está afuera ¿Dónde está el problema, está dentro, está afuera? ¿Por qué avanza el cuerpo, por qué no pienso, por qué renacen los recuerdos y no es el momento? ¿Y tú qué pensabas saberlo todo, 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 qué le pasa a tus ojos? ¿Por qué te escondes y ya no hay dónde? ¿Por qué si ayer no te iba bien o no sabes dónde ni cuándo ni quién? ¡Gracias! Cuando uno menos se lo espera Aparecen los problemas Cuando uno menos lo quisiera Todo se te enreda ¿Cuándo uno menos se lo espera? ¿Por qué avanza el cuerpo? ¿Cuándo uno menos se lo espera? ¿Por qué no pienso? ¿Cuándo uno menos se lo espera? ¿Por qué si ayer todo me iba bien? ¿Cuándo uno menos se lo espera? Hoy no sé ni dónde ni cuándo ni quién ¿Cuándo uno menos se lo espera? ¿Cuándo uno más se lo espera? De 1986 al peor bastardo Nunca antes grabado De los Rude Boys, Rude Girls A un hombre sin barrio, sin sueldo Sin plataforma de lanzamiento Desde el oeste de Escaracas Jimmy Bana Chilo Jimmy Jimmy BLANA Jimmy, Jimmy Banana hace lo que le da la gana Jimmy, Jimmy Banana hace lo que le da la gana Jimmy, Jimmy Banana hace lo que le da la gana Jimmy, Jimmy Banana hace lo que le da la gana Jimmy, Jimmy Banana hace lo que le da la gana Jimmy, Jimmy Banana hace lo que le da la gana Jimmy, Jimmy Banana hace lo que le da la gana Jimmy, Jimmy Banana hace lo que le da la gana Jimmy, Jimmy Banana hace lo que le da la gana Jimmy, Jimmy Banana hace lo que le da la gana 1, 2, 3, 4 Aquí se produce mucho petróleo Y se roban dinero en montafolio Hay escasez de comida y de carne Aquí se han niños que se mueren de hambre Hay escasez de comida y de carne Los gobiernos la cagan igual No quiero porque eso queda muy mal Este es un país ignorado en los mapas Este es el país de la reba y la cachapa ¡Gracias! ¡Gracias! Los que están arriba, que están muy bien Quieren más dinero y quieren más poder Este es un país ignorado en los mapas Este es el país del carnet y la baraja ¡Gracias! 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 Desde que nací estoy con este pelero y ya no aguanto más al barbero Por más que lo corto yo no lo entiendo, crece que crece y sigue creciendo Lo he tenido largo, ondulado y rojizo, maltratado y también largo hasta el piso Quisiera escondarlo, comerme el caldo, ya no soporto, yo quiero ser caldo Calvo, calvo, lo más preciso, como gente importante pero sin prejuicio Calvo, calvo, lo más indicado, como recluta, como tipo educado Calvo, calvo, lo más preciso, como gente importante pero sin prejuicio Calvo, calvo, lo más indicado, como recluta, como tipo educado Seré como Koyak, quizás como Gandhi, tal vez Michael Jordan o el rudo Fatty Ya no soporto estar despeinado, por eso me quedo poco pelado Chapú, radiativo, fijadores chinos, la misma basura por siglos y siglos Quisiera cortarlo, comerme el caldo, ya no soporto, yo quiero ser caldo Calvo, calvo, lo más preciso, como gente importante pero sin prejuicio Calvo, calvo, lo más indicado, como recluta, como tipo educado Calvo, 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 lo más preciso, como gente importante pero sin prejuicio Calvo, calvo, lo más indicado, como un skinhead, mal educado Calvo, calvo, lo más inconsistente Gracias por ver el video Los terroristas ya están aquí y van a apoderarse del país Bombas y atentados en embajada, la población muy alarmada El presidente está a su lado, entallaron los automercados La policía no hace nada, cuidado, hay uno a tu lado Los terroristas ya están aquí y van a apoderarse del país Los terroristas ya están aquí y van a apoderarse del país El terrorismo siempre lo mismo Rapto sin muerte, agente inocente, gritos y humo, nadie vio nada Mejor nos quedamos bajo la cama A todo ha causado daño, hay explosivos hasta en los baños La policía no hace nada, cuidado, hay uno a tu lado Los terroristas ya están aquí y van a apoderarse del país Los terroristas ya están aquí y van a apoderarse del país Los terroristas ya están aquí y van a apoderarse del país La policía no hace nada, ni van a apoderarse del país Las terroristas ya están aquí y van a apoderarse del país ¡Gracias por ver! Los terroristas ya están aquí, van a apoderarse del país Los terroristas ya están aquí, van a apoderarse del país Los terroristas ya están aquí, van a apoderarse del país Los terroristas ya están aquí, se han apoderado del país Los terroristas ya están aquí, van a apoderarse del país Los terroristas ya están aquí, van a apoderarse del país Los terroristas ya están aquí, van a apoderarse del país